El encargado regional de la Oficina del Plan de Regularización de Extranjeros, Engel Santiler, dijo que el 1 de agosto finalizará la segunda fase de este proceso. El proceso marcha de manera normal, estamos recibiendo diariamente unas 70, 100 personas. El plazo vence de entrega de documentos para el día 1 de agosto, o sea el próximo sábado. Vamos a estar laborando el sábado hasta las 4 de la tarde, según tengo entendido. Nada, esperamos que aporten los documentos. Al momento todavía no me han entregado ningún carnet. El ministerio ha comenzado con 8 provincias, dentro de las cuales todavía no estamos incluidos. Pero esperamos un gran número, posiblemente para la próxima semana, estemos comenzando ya. NTN, IDALMIS Áreas.